Una reunión preparatoria, la labor va a ser mañana a las 10. Tuvimos coincidencias en el marco de los bloques que venimos colaborando para que salga la ley bases y el capítulo fiscal. Hemos establecido un sistema para votar de manera similar a lo que fue en su momento el tratamiento originario en la Cámara de Diputados. Se va a discutir en forma general tanto bases como la parte fiscal en una sola discusión. Y luego se determinó el número de diputados que van a poder hablar por bloque. Nada que sea importante es más que todo el abordaje formal para darle a la sesión de mañana un tratamiento más bien rápido, que sea eficaz y que no nos perdamos en discusiones que son estériles, porque acá lo que se trata es de que el discurso, el debate en general ya se dio, ya pasó por las dos cámaras y estamos en una revisión última que va a ser la Cámara de Diputados. Corríjame si me equivoco, en lo que tiene que ver con ley bases no hay ninguna modificación tal cual como baja del Senado. Con respecto a la fiscal, la modificación podría llegar a ser en ganancias y también en bienes personales que sería el original de diputados. Insistencia, exactamente. ¿Con 800 o 2.100.000 sería el número al final? Sí, eso ya pasó, es viejo, ya es conocido. No, porque había un rumor que podía haber... No, no puede haber ninguna modificación. Perfecto. Porque no se puede ni modificar una coma. A ver muchachos, derecho parlamentario, tienen que aprender, si no, ustedes son cronistas parlamentarios. ¿Con los oficialismos está hablando? Bueno, bueno, recomiendenle que lean, que se preparen y que estudien. Igual, de todos modos se habla de más de 12 horas de sesión. 14, sí, 15, qué sé yo. Terminará mañana, a la madrugada del viernes. De esta forma, una vez que se apruebe esta ley bases y también... Va al Ejecutivo para su promulgación. No, sí, pero lo que dice el gobierno siempre, la política no me permite, el presidente dice, la política no me permite ejercer el poder y tener este movimiento. Va a tener instrumentos, y aclaro lo siguiente, que lo hemos dicho también reiteradas veces, en el tema privatizaciones, el gobierno tiene toda la capacidad para mandar leyes respectivas sobre los temas que el propio gobierno y el oficialismo apartó en la Cámara de Senadores. Porque no fue rechazado. Claro, una fue aceptada y la otra directamente no fue tratada. No fue rechazada. Lo que impide el tratamiento durante el año es si hay rechazo. Acá no hay rechazo, ha habido un apartamiento antes de votar en general. Así que el gobierno se tiene que tranquilizar y dejar de exponer cosas en el dinero de la nación, echándonos la culpa. Siempre están echando la culpa a alguien.